La Alcaldía de Pasto Los saluda y les da la bienvenida al programa institucional Pasto Transformación Productiva Donde informamos sobre las noticias, las gestiones y los proyectos más importantes de la administración local A continuación presentamos nuestros titulares Alcaldía pone en marcha medidas para controlar a venta de gasolina Consejo Municipal de Gestión del Riesgo entrega balance de acciones para afrontar temporada de lluvias Próximo 24 de abril se conformará Plataforma Municipal de Juventud Tránsito reporta reducción de accidentalidad en un 33% en lo que va del mes de abril Emas Pasto y Fundación Resembrar lanzan manual de educación ambiental Informativo Pasto Transformación Productiva La Alcaldía de Pasto estableció medidas de control y vigilancia a las estaciones de gasolina Por las especulaciones por desabastecimiento de combustible en la ciudad Largas filas se comenzaron a generar en las estaciones de combustible a raíz del desabastecimiento de gasolina Por el anuncio de un paro agrario el próximo 28 de abril en Paso y el departamento de Nariño Ante esta situación la Alcaldía Municipal determinó unas medidas de regulación en la venta Además del control y vigilancia para evitar que se acapare el producto Lo que venimos concertando con las estaciones de servicio es que haya una venta regulada 10 mil pesos para las motocicletas, 20 mil pesos para el transporte particular 30 mil para el transporte público y que no se venda en tanques Estas son las medidas concertadas con ellos que nos dieron resultado en otra oportunidad Y también pedirle a la comunidad de que no se genere ese pánico No hay necesidad de cargar mayor cupo del normal Esperamos que si hay paro este no tenga bloqueo de vías y permita el normal abastecimiento de las estaciones La Secretaría de Gobierno adelantará operativos de control para evitar la venta del combustible en horas de la noche No se debe al desabastecimiento por parte de las bombas Sino que se genera un pánico infundado por parte de los conductores Y esto ha hecho que como ustedes pueden ver en todas las bombas, estaciones de gasolina Pues la gente quiere tanquear más de lo acostumbrado Y en algunos casos lo venía haciendo en pimpinas, en tanques Lo que genera peligro y lo que genera digamos un mayor consumo del normal de combustible La Secretaría de Gobierno está visitando cada una de las estaciones con el fin de regular De que la gente entienda que tenemos problemas con el cupo a final de mes Pero si generamos acciones de una mayor venta pues vamos a tener más problemas a final de mes Las autoridades locales invitaron a la comunidad en general a mantener la calma y abastecerse del producto Con el cupo normal para no generar mayores traumatismos en la ciudad Entidades y organismos que integran el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres Hicieron un balance de las acciones realizadas para afrontar la temporada de lluvias pronosticada por el IDEA El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se reunió para evaluar las acciones y planes operativos Emprendidos para mitigar los posibles riesgos que pueda generar la anunciada temporada de lluvias Bueno, monitoreo permanente de los cauces En Río Pasto, Quebrada Chapal, Quebrada Mijitayo Lo segundo es el alistamiento de todo el recurso logístico, técnico, económico, maquinaria y equipo En los casos en que se requiera Y también muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el tema de ayuda humanitaria En caso de que haya afectaciones en algunos sitios Y no se requiera hacer entrega oportuna a las familias o a las personas que se vean damnificadas Si bien, según los comparativos realizados por el IDEA En esta temporada que se supone debería ser lluviosa no se han presentado precipitaciones Es necesario mantener estricta vigilancia de los ríos para prevenir emergencias Y realizar las acciones pertinentes para mitigar el riesgo Pronóstico para abril y mayo Nosotros en este momento nos encontramos en una época de lluvia En nuestras series históricas normalmente de la primera temporada de lluvia En el mes de abril alcanza su punto más alto En este momento ha sido ligeramente deficitario en comparación a las series que nosotros tenemos Pero se espera que a finales de abril y mayo todavía tengamos presencia de precipitaciones Entre las entidades que tienen a su cargo las acciones específicas para afrontar la temporada de lluvias Están en Popasto, que en coordinación con EMAS y la Secretaría de Gestión Ambiental Cumplen con procesos como la limpieza permanente de sumideros y desagües Además de la limpieza de los cauces de los afluentes hídricos Debemos concentrarnos sobre todo en el trabajo en las paredes de mercado Para evitar la aglomeración de residuos en los distintos sumideros Que están alrededor de las mismas Vamos a trabajar también en algunos sectores Específicamente donde los han definido los puntos críticos sanitarios O puntos de congestión de residuos Para lograr evacuarlos dentro de los compromisos que quedaron en este comité Y esperamos que con el compromiso de todas las personas Nuestros clientes, usuarios Puedan ellos directamente evitar sacar los residuos a deshoras Que se cumplan con los horarios de recolección Y así evitar que los sumideros se congestionen de residuos Y esto genere inundaciones por lluvia La Secretaría de Gestión Ambiental Tiene en este momento un contrato con la empresa metropolitana de ASEO EMAS Como operador para lo que tiene que ver con la limpieza De todos los cauces de las rondas hídricas de nuestro municipio Entonces son alrededor de 13 quebradas Que permanentemente se están limpiando Manteniendo libre el cauce Para evitar procesos de acumulación Tanto de escombros como de basuras en el sector El Consejo Municipal de Juventud Invita a todas las organizaciones A participar de la Plataforma Municipal de Juventud El día jueves 24 de abril Se llevará a cabo en pasto La conformación de la Plataforma Municipal de la Juventud Donde se espera la participación De todos los grupos representativos De jóvenes de carácter ambiental, social, político Sector salud, educativo, emprendimiento Cultural, campesino, indígena Población LGBTI, desplazados y negritudes La Dirección Administrativa de Juventud Junto con el Consejo Municipal de Juventud Está haciendo la invitación Para que todos los jóvenes del municipio Comprendidos entre los 14 y 28 años Participen dentro de la Plataforma Que se convoca con el fin de escucharlos Y poder coordinar temas importantes Para los jóvenes de nuestra ciudad Los interesados en participar de esta elección Deben asistir a un encuentro Que se llevará a cabo el jueves 24 de abril del 2014 A partir de las 3 de la tarde En el Salón Iraka En la calle 17, número 2679 Para mayor información Pueden acercarse a la Dirección Administrativa de Juventud Ubicada en la carrera 21B, número 1937 En el edificio Jacome En el quinto piso Con la apertura de vías Como las calles 16 y 20 En donde Avante ejecuta obras La movilidad en el centro de la ciudad Se ha restablecido Gracias al avance en el desarrollo De los proyectos de infraestructura Que se ejecutan en la ciudad La Alcaldía de Pasto y Avante Habilitaron el tráfico vehicular Por las calles 16 y 20 Vías que están siendo intervenidas Con el fin de mejorar la movilidad En el centro de la capital nariñense Al respecto El Secretario de Tránsito Municipal Y gerente encargado de Avante Guillermo Villota Gómez Manifestó Ya tenemos la apertura De importantes arterias viales En nuestra ciudad Como son la calle 16 Que ya está totalmente abierta Y prestando un servicio Hasta la carrera 32 Donde ya también se empezó La importante obra de recuperación De este tramo Desde la 32 hasta la Panamericana Dentro de este proceso De transformación Que vive nuestra ciudad De igual forma La calle 20 Desde la carrera 27 Hacia el norte Ya está también abierta Prestando un servicio Para que se dé una mejor Movilidad y transitabilidad De los vehículos Que se desplazan por este sector Como consecuencia También mejoró ostensiblemente La circulación por la calle 18 Vía que venía siendo utilizada Como principal conexión Entre el norte y el sur De la ciudad Durante la ejecución De los trabajos En las calles Hoy habilitadas Medida muy importante Porque nos permitió La apertura de la calle 16 Y el tramo también De la calle 20 Pues descongestionar La carga vehicular Que tenía la calle 18 Fundamentalmente De transporte público Colectivo Entonces ya las rutas Están tomando Sus recorridos normales Las que tenían que transitar Por la calle 16 Transitan ya normalmente Lo cual permite Una mejor movilidad Sobre todo en el centro De la ciudad La Secretaría de Tránsito Reportó en el mes de abril Una disminución Del 33% En la accidentalidad Comparado con el mismo periodo En el año 2013 Como satisfactorio Fue calificado Por parte del Secretario De Tránsito de Pasto Guillermo Villota Gómez El balance De cada una De las acciones Que durante la Semana Santa O Semana Mayor Fue dispuesto Por el organismo Desde sus componentes Administrativo Operativo Y pedagógico Para atender La demanda De los usuarios Y proteger así La vida de los actores De la movilidad Es así Como si comparamos Lo ocurrido En la Semana Santa Del año 2013 Con el mismo periodo Con la Semana Santa Del año 2014 Hay una disminución Que está por encima Del 30% En accidentes presentados En accidentes de tránsito Que hayan ocurrido Es decir Que se reportaron 43 accidentes En el año 2013 Y para este año En valores absolutos Se disminuyó A 32 accidentes De estos 32 accidentes 17 fueron accidentes Con solo daños Y 15 se reportaron Con heridos Afortunadamente Pues con heridas Leves Que no revisen Ninguna gravedad A todos los esfuerzos Institucionales De la entidad Del transporte Para llevar a cabo Un adecuado control Y regulación Del tránsito En las calles Carreras y avenidas Del municipio La respuesta De la comunidad No se hizo esperar Pese al reporte De las novedades La solidaridad De los pastuzos Y de los visitantes Fue la carta De presentación Para nosotros Es bastante satisfactorio Recibir pues Una respuesta Favorable De la comunidad Porque el esfuerzo Que se hizo A través del grupo Operativo De la Secretaría De Tránsito Fue bastante grande Cubriendo No únicamente Las diferentes Procesiones En la parte Urbana Del municipio De Paso Sino también Acompañando Las peregrinaciones Protegiendo Especialmente La vida Del actor Más vulnerable De la movilidad Como es El peatón Por otra parte La disponibilidad Humana y profesional Durante la semana mayor Del personal Que integra El grupo Operativo De Tránsito Y del equipo De seguridad Vial De la capital De Nariño Que están bajo La responsabilidad De Fernando Vacías Tovar Fueron Importantes Para que la seguridad En las vías Del municipio Capital Fuera un hecho A resaltar Y tener en cuenta Pues la tasa De accidentalidad Y de muertes Disminuyó En alto porcentaje Se incrementaron La cantidad De comparendos Por razones De que se verificó El tema De documentación El tema De equipo De carretera El tema De extintor Tarjeta de operación El conduce La polva de alcoholimetría Que despide el terminal Porque hicimos Control al transporte Público En las diferentes Entradas y salidas Del municipio Esto con el fin De garantizarle A los pasajeros De este sistema De que los vehículos En los que se estaban Conduciendo A sus destinos De descanso O a sus destinos De origen Estaban circulando O iban a iniciar Circulación Sobre las carreteras En completa normabilidad La empresa De aseo de pasto Y la fundación Ecológica Resembrar Nariño Presentaron La segunda edición Del manual De educación Ambiental Micro Cuenca Productiva El nuevo manual Ambiental Busca construir Un pacto Social Donde el medio Ambiente Sea un factor Para preservar Y asegurar La sobrevivencia Del hombre A través De esta iniciativa Liderada Por EMAS Pasto Y la fundación Ecológica Resembrar Se invita La gente A ser responsable Y comprometida Con las acciones En beneficio Del planeta Tierra Tiene que ver Con el manejo Ambiental Del área De influencia Del relleno Sanitario Antanas Del municipio De Pasto Y también La cuenca Del río Bermúdez Este es todo Un proceso De formación Sensibilización Actividades De proyectos Productivos Y aquí Lo fundamental Es que hemos logrado Desarrollar Un proceso Conjunto Con la empresa Metropolitana Con la fundación Ecológica Resembrar Con las comunidades Del área De influencia Y que estamos Dando en este momento La cartilla Que en este momento Pues nace Como el producto Que es Micro Cuenca Productiva Como manual Para el ciudadano Ambiental Planetario Y productivo La Micro Cuenca Productiva En la que se basa El manual Busca crear Conciencia Para desarrollar Actividades Que fortalezcan La productividad De las zonas Hídricas Del municipio De Pasto El proyecto Micro Cuenca Productiva Se hace ambición Y es importante Porque es un poco Como cambiar Ese manejo De la cuenca Desde la reforestación Misma Ya no solamente Con especies Normales Nativas Sino más bien Con especies productivas Me estoy refiriendo A especies frutales En este caso Hablamos Insinuamos Que se podía sembrar El níspero Como una especie De doble propósito O de triple propósito En este proceso Del manual De educación ambiental Se estudia El desarrollo De las micro cuencas Con base a cinco Estratégicas De desarrollo Sostenible La organización Ambiental Comunitaria La comunicación La implementación De proyectos Productivos El monitoreo Y el seguimiento En Pasto Se realiza El primer intercambio De conocimientos De políticas públicas Para jóvenes Donde participan Delegaciones De Chocó Cauca Nariño Y Valle del Cauca El propósito Es generar Espacios de reflexión Para construir Políticas públicas En beneficio De esta población Pasto Cede hasta este Miércoles 23 de abril Del primer intercambio De conocimientos En políticas públicas Para jóvenes Donde participan Delegaciones De Cauca Chocó Valle del Cauca Nariño Tunja Y Pasto La coordinadora Del evento Y representante De la agencia Presidencial De cooperación Internacional APC Colombia Ángela María Giraldo Cadavid Manifestó La idea Es generar Un espacio De intercambio De conocimientos De estas experiencias De jóvenes Para hacer Un fortalecimiento Institucional Que permita La implementación Y actualización De las políticas Y permitan Una inclusión De todos Los programas De jóvenes A nivel transversal En todas las políticas Públicas Tanto de la alcaldía Como de la gobernación Colombia joven Como programa presidencial Ha venido Un trabajo muy fuerte Acá en el departamento De Nariño Y en el municipio De Pasto Hemos dado apoyo Para poder crear Políticas públicas De juventud Para poder fortalecer Los consejos juveniles Para que el sistema De información Pueda nutrir Esa política pública Que sabemos Que Pasto Está próximo Actualizarla Y también El día jueves El día 24 de abril Estaremos actualizando La plataforma Juveniles Conforme una vez Por primera vez Acá en el municipio Dando cumplimiento A esa ley Hablar precisamente Todos los procesos De actualización De política pública Que requiere La ley 1622 De abril De 2013 Y precisamente También en este marco Tenemos cooperación Importante De la agencia presidencial Para la cooperación Del programa presidencial Colombia joven OIM SMOIT Y diferentes instituciones También contamos Con la agencia De cooperación española Básicamente Para identificar Las experiencias exitosas Que se han desarrollado En otros territorios Por ejemplo Con la política pública De adolescencia Y juventud Del valle Es establecer Una hoja de ruta Con compromisos Adquiridos Por cada una De las delegaciones Presentes ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De que cada uno De los departamentos Y ciudades Que están aquí Logren cumplir Con esos retos Que tienen En política pública Ya sea como En el caso Del municipio de Pasto La actualización De esa política pública También hay casos Que apenas están En formulación De esa política pública O bien en la creación Del plan estratégico Para la implementación De la política pública De adolescencia Y juventud En el panel De expertos Sobre políticas De juventud Se manifestaron Los desafíos Y las oportunidades Para la financiación Identificación De los actores Y socios estratégicos Que garantizan Su sostenibilidad El programa Cambio cultural De la administración Municipal Se reunió Con habitantes De Chapal Para socializar Los resultados De la encuesta Aplicada A habitantes De este sector Sobre la ejecución De la obra De Avante Con el propósito De hacer de Pasto Una ciudad Más amigable Para todos Y todas El programa De cambio cultural De la alcaldía De Pasto Trabaja en la estrategia Denominada Puntos amables Que son las zonas Donde la administración Ha hecho inversiones Estos puntos amables Estos puntos amables Son las zonas Donde la administración Municipal Ha hecho unas inversiones Una intervención De alto nivel Como son Por ejemplo En el caso de Chapal La recuperación De la calle 12 Con doble calzada Haciendo esta avenida Y ha quedado Realmente la ciudad Con una entrada Digna Pero Es insuficiente Dado que El entorno Económico El entorno Social Institucional Tiene que Apoderarse Del lugar Relacionarse Con una nueva Forma De movilidad Y también En consenso Con la administración Que es lo que Estamos haciendo Desde cambio cultural Encontrar unas alternativas Que le den Que pongan En valor Este sitio Los funcionarios Cumplieron con Un primer acercamiento Para socializar A los habitantes Y comerciantes De la zona Los resultados De las encuestas Aplicadas en días anteriores Y que tenían Como objetivo Determinar la opinión De las personas Ante la obra Ejecutada Por Avante Y en donde Se indagó Sobre seguridad Movilidad Y otros temas De interés Fue un estudio Amplio De altísima Cobertura Con un margen De error Inferior al 3% Donde Estamos Tomando Los pareceres Los comentarios Viendo la composición De los negocios La caracterización De los mismos Quienes Están Dedicados A esto Y en cuanto tiempo Pero de igual manera Estamos viendo También Lo que la comunidad Circundante Piensa Sobre Lo que está sucediendo En los aspectos Más trascendentes Como es La seguridad O la inseguridad Como es la movilidad Como es la convivencia Como es Aquellos puntos Que tienen que ver También con la productividad Durante la jornada Los habitantes Socializaron Las necesidades Que se presentan En su sector Y que son necesarias Resolver Para generar cambios Desde el comportamiento Individual Que propendan Por el bien común Las secretarías De salud Y educación Del municipio De Pasto Realizaron Una capacitación Sobre estilos De vida saludable Con rectores Y estudiantes De diferentes instituciones Educativas Con el fin De sensibilizarlos Sobre la importancia De cuidar La salud Para evitar Enfermedades Con el ánimo De potenciar Las acciones Adelantadas Que viene desarrollando Tanto la Secretaría De Salud Como la de Educación Del municipio De Pasto En pro del bienestar De los niños Niñas Y adolescentes Se generó Un evento De encuentro Donde se convocó A los rectores De las instituciones Educativas Del municipio De Pasto Para iniciar Un proceso De sensibilización Frente a la importancia De adquirir Hábitos Y estilos De vida saludable Los cuales Son responsabilidad No solo Del sector salud Sino también De educación Y que se reflejan En el desarrollo De los proyectos Y programas Que estos sectores Manejan Y que son De obligatorio Cumplimiento De normatividad Vigente O que también Son de necesidad Sentida De acuerdo Al perfil Epidemiológico De cada uno De los territorios En el caso Del municipio De Pasto Se encuentran Los siguientes Como lo afirma La secretaria De salud Encargada Doctora Rucecilia De la Cruz Trejo A través De este tipo De estrategias Podemos Incidir Sobre aquellos Determinantes Que nos están Generando unos Indicadores Preocupantes En el municipio De Pasto Además Que son Objeto Del De seguimiento De unas metas De plan de desarrollo Pero antes que nada De unos indicadores De lo que implica La calidad de vida En nuestro municipio Todos aquellos Aspectos Que de alguna manera Afectan Al bienestar De nuestra sociedad De la misma manera La primera dama Doctora Patricia Mazura Del Hierro Invitó a los rectores A unir voluntades Para este trabajo Hacerles conocer A los rectores Que bien lo conocen Son las leyes Que los obligan A unos Seguimientos A las diferentes Comunidades Para hacer La prevención Del abuso Sexual Del matrato Infantil La obligación De las instituciones Educativas De hacer un seguimiento Una detención Temprana Y hacer conocer A las autoridades Para que hagan El correspondiente Acercamiento Con este niño Y ver realmente Lo que está pasando El próximo 9 de mayo La alcaldía De Pasto Pasto Deportes Y Confamiliar Realizarán el lanzamiento Oficial Del mundialito De fútbol Que contará Con la participación De 32 escuelas De fútbol Teniendo en cuenta Que en el presente Años Se llevará a cabo El mundial De fútbol Brasil 2014 Que es quizá El evento Más importante Del mundo entero En paso También Se jugará El mundialito Es un evento En el cual No solo buscamos Tener en cuenta La parte deportiva Sino también Tener en cuenta La parte pedagógica A través De los valores A través De la responsabilidad Que deben tener Nuestros niños Al participar De este evento Serán 32 países A cada equipo Se le entregará El uniforme Representativo De cada país Buscamos Que el niño Se apropie Igualmente De esa representación Que va a ser Del país Que conozca Aspectos importantes Del equipo Que representa Varias entidades Públicas y privadas Trabajan para realizar Un gran evento Para los niños Bueno, el mundialito Es una estrategia Que ha implementado El instituto Del cual Se han sumado Muchas entidades Con familiar De la niño Entra como organizador Del mundialito De este año Y hay patrocinadores Importantes Electrocréditos Del Cauca Está Morazuerco Café Puro Cepal Empopasto Produfarma Agua de la montaña Entidades que han atendido El llamado De la administración Para hacer Este evento Que ha sido Muy importante Para nosotros Motivando a nuestros Niños del municipio A esa práctica Del deporte Este certamen Permite proyectar El sueño Que algún día Tuvimos todos Jugar un mundial Que sobre todo Pues sea un evento Donde se resalte La unión familiar Que los padres de familia Acompañemos a nuestros niños A jugar A todas las actividades Que se van a desarrollar No solamente Va a ser deportivo Como lo dije anteriormente Sino también Habrán unas jornadas De integración Y unas jornadas ambientales El gran acto De lanzamiento Será el día viernes 25 de abril En el auditorio De Confamiliar De Nariño Recuerde que por obras De empopasto Con el mejoramiento De las redes De acueducto Y alcantarillado Como también La implementación Del sistema estratégico De transporte público Avante Las siguientes vías Se encuentran cerradas Intervención vial Y espacio público De la calle 20 Entre carreras 19 y 30 A continuación Presentamos la agenda De eventos De la administración local Audiencia pública Plan de ordenamiento territorial Lugar Cámara de comercio De pasto Hora 2 de la tarde Miércoles 23 de abril Evento Gabo Lectura en pasto Lugar a biblioteca Pública Altejar Hora 2 de la tarde Miércoles 23 de abril Con el objeto Con el objeto De realizar Tres embalmes E instalar Una válvula Reguladora De presión En tuberías De la red De acueducto En el barrio Nueva Aranda Y La Floresta En Popasto Tiene suspendido El servicio De agua Desde las 8 De la mañana Hasta las 8 De la noche En los barrios Nueva Aranda La Floresta Altos de la Floresta Y Santa Matilde La Secretaría de Tránsito Presenta la restricción Vehicular Para los siguientes días Restricción vehicular Miércoles 23 de abril Placas terminadas En los dígitos 6 y 7 Jueves 24 de abril Placas terminadas En los dígitos 8 y 9 Viernes 25 de abril Placas terminadas En los dígitos 0 y 1 Recuerde que puede tener Más información A través de las redes sociales En Facebook O Twitter O a través de la página web www.pasto.gov.co También los invitamos A escuchar el programa Institucional Radial De lunes a viernes De 8 y 39 de la mañana Por la voz de Galeras De Todo el Ar Gracias por acompañarnos Y los esperamos En la emisión Del jueves 24 de abril ¡Suscríbete al canal!